El Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, CONATO y la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente salimos a expresar nuestra posición referente a la actitud soberbia e imponente del sector empresarial de abandonar la Comisión Nacional de Salario Mínimo. Los empresarios no han soportado la derrota de sus argumentos en la Comisión Nacional de Salario Mínimo, quieren sobredimensionar los efectos de las protestas antimineras pretendiendo comparar estos hechos con la crisis del COVID-19 para justificar su planciamiento histórico de no hacer ajustes al salario mínimo, de no aumentar los salarios en términos generales. Una vez más, los empresarios demuestran que no tienen interés en generar ningún espacio de diálogo, sino por el contrario, de imponer sus criterios y sus argumentos que no tienen fundamento técnico ni científico. Por eso fue que el sector empresarial saboteó la segunda fase del diálogo de Peronomé porque no tienen argumentos para enfrentar los planteamientos del sector sindical y una vez más lo demuestran con su actitud arrogante y prepotente en la Comisión Nacional de Salario Mínimo. La verdad es que los empresarios, para ellos nunca existen condiciones para aumentar los salarios. En los últimos 20 años, a pesar del crecimiento económico sostenido y permanente de Panamá, nunca los empresarios han encontrado, según su planteamiento, argumentos que justifiquen el aumento del salario mínimo. Por lo tanto, denunciamos que esta es una posición política de los empresarios que carece de fundamento técnico y científico, como ya lo han demostrado las estadísticas de lo que se ha estado presentando en la Comisión Nacional de Salario Mínimo. Frente a este hecho, nosotros queremos enviarle un mensaje con firmeza a la población trabajadora. No existen argumentos para que no se ajuste el salario de la clase trabajadora, que en este periodo lleva cuatro años de pérdida del poder de comercio, de la calidad de vida, como consecuencia de que el gobierno nacional tampoco ha jugado su papel responsable de cumplir con la Constitución Nacional y hacer un ajuste decoroso para que los trabajadores de este país puedan tener una vida digna, ellos y sus familias. En estos momentos, y según los informes presentados por el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, las proyecciones de crecimiento para el 2023 no serán menos del 6%, y además se van a cumplir completamente las proyecciones que se tienen para el año 2024, en aproximadamente un 6.3%, situándose Panamá como el país mejor posesionado de la región de América Latina con el crecimiento económico de su Producto Interno Bruto. La pérdida de poder de compra de los trabajadores como consecuencia del irrisorio ajuste al salario que se hizo en el 2019 y el ajuste nulo del 2021 son las causas principales del malestar social que ha llevado a la población el año pasado, en julio del 2022 y este año como consecuencia de no poder satisfacer sus necesidades y que definitivamente todos tenemos claro que hizo explosión frente al hartazgo de actos de corrupción que detonó en la aprobación del nefasto contrato minero. Es por ello que nosotros, los trabajadores, exigimos al Ministerio de Trabajo que cumpla con su rol de convocar a la Comisión de Salario Mínimo porque no podemos admitir que asuman el rol de los empresarios de sabotear la posibilidad de que aquí se dignifique el salario de los trabajadores. Aquí quedaron regiones en donde todavía no se escuchó a los trabajadores y es parte de lo que eran nuestras exigencias en la Comisión de Salario Mínimo. En los próximos días y debido a que todavía nos faltan algunos indicadores que nos llegaron de manera tardía a la mesa la clase trabajadora estará presentando en espera de esa convocatoria que deba hacer responsablemente el Ministerio de Economía y Finanzas nuestras conclusiones y nuestros informes advirtiendo que es responsabilidad del Gobierno Nacional cumplir con lo mandatado en el artículo 66 de la Constitución Nacional. No es una opción no ajustar, tiene que ajustarse el salario a la clase trabajadora para que se pueda vivir dignamente. Sin lucha no hay victoria, empresario explotador, tu riqueza es mi sudor, empresario explotador, tu riqueza es mi sudor, porque esta lucha no es de uno, esta lucha es de todos, el trabajador unido jamás será vencido.